Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien y hoy os traigo uno de esos vídeos que sé que os encanta a todas que es un vídeo de las últimas compritas que he realizado os he juntado un poquito de belleza y otro poquito de moda así que espero que lo disfrutéis mucho 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 ir a por un cafetito, a por una coca cola, lo que más os apetezca y nada, comenzamos bueno y lo primero que tengo para mostraros es que estuve hace unos días en MAC fui a reponer unas bases que necesitaba y bueno, me cogí para las bases que necesitaban era para mi maletín, para cosas de trabajo pero para mí lo que cogí fue estas pestañas de aquí son la verdad que unas pestañas bastante naturales y es el número 36 y bueno, pues me gusta por eso porque son muy muy naturales y quedan muy bonitas se parecen mucho a las de mi Wispies de Ardell otra cosita, pero ya esto no es de MAC, esto es de farmacia otra cosita que compré son estas ampollas de aquí de Martiden que las compré porque, bueno esto va por ti, Yolanda, Yolanda Navarro que me ve desde México y me preguntó si había probado estas ampollas de Martiden y como ves yo soy muy muy aplicada tenía que comprar y renovar el serum que ya se me había terminado así que bajé a la farmacia por el serum que fue otro encargo que me hicieron y bueno, vi las ampollas así que me las compré y bueno, las estoy probando llevo ya, pues llevaré como 15 días o 20 con ellas y la verdad es que me están encantando Yolanda, me dijiste si las había probado y ya te digo, me están gustando muchísimo cuando las termine nos contaré más sobre este producto son protoblicanos y sí que lo estoy notando y me gustan un montón son unas ampollitas que vienen bueno, os lo enseño a ver a ver que no se rompan porque son de cristal son unas ampollitas que vienen así son pues eso la típica ampolla de cristal viene con un dosificador de plástico para no cortarnos y que no lo podamos aplicar bien y cada ampolla dura para dos días no más de dos días porque lleva vitamina C pura entonces la vitamina C pura a las 48 horas osida y entonces no sirve así que bueno yo me las estoy aplicando cada mañana cada ampollita me dura para dos veces como os digo y me están súper súper encantando como os digo bajé a la farmacia por el serum porque Ángeles Elizondo que es otra chica que me sigue por aquí por el canal cuando os hice la review del serum de MAC del Lightful que os comenté que no me estaba haciendo demasiada gracia me comentaste Ángeles si había probado el serum de a ver si lo tenía ¿lo ves? este el serum de Martiden me dijiste que lo probara que me iba a gustar muchísimo así que bueno este como todavía el mío ya se me ha terminado el de MAC ya lo he terminado por fin menos mal pero llevo nada dos o tres días nada más que probándolo así que no puedo deciros muchas cosas sobre él ya os lo mostraré en uno de los productos terminados viene así en este frasquito de aquí viene con un difusor de gotero ¿veis? y pues nada ya os contaré porque como os digo me lo he aplicado como dos o tres veces nada más me lo solamente lo estoy poniendo por la noche porque como por las mañanas estoy con las ampollitas me aplico las ampollas el serum solamente lo estoy aplicando por la noche como veis yo os tengo en consideración y lo que me decís vosotras pues yo también lo pruebo para que veáis así es un toma y de acá y bueno pues otra cosita que que he comprado esto fue ya en Primor que se me se me terminó el desmaquillante y tenía muchas muchas ganas de probar el agua de bioderma el agua micelar de bioderma porque yo la que utilizaba de desmaquillante o la que siempre he estado utilizando es el agua micelar de Sephora pero de donde yo vivo es un Sephora el Sephora más cercano me pilla bastante lejos así que bueno me acercé a Primor que eso sí que lo tengo un poquito más cerca y vi que estaba el agua de bioderma así que decidí comprarla y probarla y la verdad es que me gusta muchísimo llevo poquito tiempo con ella pero desmaquilla genial no irrita para nada la piel bueno el otro agua micelar tampoco me la irritaba pero que limpia muy muy bien y me está gustando muchísimo otra cosita que que compré en Primor que también se me había terminado es mi mi contorno de ojos de Chanel de Chanel ya sabéis que ese es el contorno que utilizo siempre uy que se cae la espátula viene así viene con una espatulita de plástico para coger el producto y bueno pues es el frasquito así negro ya lo habéis visto porque lo he sacado yo creo que varias veces en productos terminados y es una cremita blanca así es densita y bueno me encanta huele pues como huele los productos de Chanel huele súper bien y bueno sobre todo que es que es un contorno de ojos maravilloso a mi me va genial ahora si en Sephora me compré ya habéis visto bueno estuve el día que sacaron los productos de Kat Von D a la venta y ya os enseñé hace poquito esta paleta de Kat Von D es la Monarch y bueno pues no os voy a contar nada más de ella porque ya os la he enseñado y os he hecho review y demás y bueno pues genial me gusta mucho y para terminar os enseño un labial que me ha encantado lo cogí en Nars es de la línea de los Audacious y es este color tan precioso rojo pero es un rojo como un rojo amarronado como un rojo oxidado super bonito os hago aquí un swatch mirad que cosa tan bonita de color a mi me encanta es que lo vi y me llamó muchísimo la atención este rojo me recordó un poco al Chili de MAC que también tengo ganas de tenerlo lo que pasa es que este me gusta más porque es como más hidratante el Chili es mucho más seco este es la línea creo de los Retromate y es más seco y este tiene un color parecido pero es más hidratante y me gusta muchísimo es que queda precioso puesto en el labio y os digo el tono es Marlène Marlène y me encanta me gusta muchísimo y bueno el packaging de los Lickstreet ya sabéis lleva está en montado super bonito esto es todo en cuanto a las cositas de belleza así que ahora vamos a pasar a la categoría de moda y lo primero que tengo para enseñaros bueno sabéis que me encantan los gorros y si no sabéis ya os lo digo yo me encantan los gorros me gustan los sombreros en invierno me encanta llevar la cabeza calentita y protegida del frío y bueno pues me compré este gorrito de aquí tan bonito es un gorro precioso me lo compré en oportunidades del corte inglés me encantó porque es de los que tienen el ala el ala ancha y no sé me encanta me parece super femenino y super elegante creo que me lo voy a poner un montón este invierno me encanta la combinación de colores que lleva el camel en lo que es toda la parte del ala y la parte del casquito de la cabeza en granate me gusta muchísimo y como os digo lo compré en oportunidades del corte inglés también allí en oportunidades del corte inglés el mismo día del sombrerito compré este bolso de aquí es de la marca Ferre bueno esperad que lo abro que viene en el saquito y bueno los bolsos la verdad es que también me vuelven loca me encantan y este lo vi y me tirro es de la marca Ferre como os digo es un bolso de piel es en granate y mirad que cosa tan bonita me encanta el diseño de las asas el tamaño que tiene en sí el bolso es precioso súper suave de muy buena muy buena calidad muy muy bonito y por dentro es súper amplio y como os digo lo compré también en oportunidades del corte inglés la verdad es que si tenéis alguna oportunidad desde el corte inglés cerca yo os invito a que echéis un vistazo porque podemos encontrar verdaderas gangas a mí me salió genial este bolso de precio y os enseño ahora de Zara un jersey es un jersey en color burdeo muy finito para el tiempo ahora este de otoño que estamos pasando es un jersey granate con la manga la peculiaridad es que tiene la manga como de murciélago y es muy finito como os digo con el cuello redondito y un poquito aquí tiene unas aberturas en los laterales y nada es un jersey básico normalito y finito de color granate precioso para el otoño para terminar os voy a enseñar esto de aquí que son unos botines y abro la cajita y os lo enseño enseguida son unos botines preciosos que me encantaron cuando los vi son estos botines de aquí son de esta parte de aquí es de piel y esta de aquí es de ante y tienen esta cremallerita lateral con los borlones colgando que fue lo que más me enamoró la verdad a mí me encantan los borlones y bueno me parecen pues unos botines ideales en negro llevan un poquito de plataforma con lo cual son muy cómodos el tacón también es anchito así que están genial para caminar y como os digo me encantan son súper suaves súper cómodos y me gusta muchísimo eso el detalle que tiene de combinar lo que es la piel con el con el ante que me decís os gusta a mí me encantaron la verdad y nada más estas han sido todas las compritas que he realizado últimamente espero que os haya gustado si es así dadle a me gusta dadle un dedito arriba no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nada más me despido con un montón de besos para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao 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 chao